televisor de le 42 pulgadas marca a bs a bs viene sin las bases por supuesto trabajos son otras están vendiendo entrada bga hdmi tiene dos entradas hdmi aquí y tiene una entrada hdmi aquí donde vamos a probar puerto ucb antena y cable mini jack para audífonos salidas de audio que otra cosita por aquí atrás para encenderlo protector ahorita con estos apagones es buenísimo porque no hace falta que lo desconecte sino que con apagarlo aquí ya estás protegiendo el equipo pero yo prefiero que lo pague también lo puede conectar por este panel correcto su control como nuevo nada más se usa muy poco estamos a cargo de leonardo la carrera suelta lo y dj suelta la y la calidad aprendiste ok ok él como lo vamos a trabajar hdmi no lo vamos a tener que ni encender apenas el cáctel a señal del hdmi que prende entonces él prende como están viendo yo no hice nada el control está allá en la esquina él reconoce que llegó una señal y automáticamente enciende mírame esta locura mira esta locura ajá tiene que poner blu-ray mira bueno aquí vemos la calidad vamos a pagar las luces chicas chicas un clasico papas está prendida gracias vamos a poner esto leo para que los que nos ven en youtube puedan apreciar la calidad con la segunda, el segundo track le demos la asistencia a Leonardo Lagardera ayudándonos ahí ok